El presidente de los ecuatorianos 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 Y ahí lo aprovechamos nosotros Para vacunarnos Ecuador TV transmite el programa de ustedes Todos los días a las 20 horas 30 El saludo y la invitación A todo el pueblo ecuatoriano A que sigan viendo de zurda Por supuesto que sí Un beso enorme a todos los ecuatorianos Y los invito a ver Como vieron esta noche Con nuestro presidente Rafael Correa De zurda Vamos a estar todo Todo el mundial Transmitiendo para el ecuator Y para todos Todos nuestros hermanos Muchísimas gracias Gracias presidente La invitación Por supuesto Esto va a seguir Al programa de zurda Con Diego Armando Aunque discrepa un poquito Con él De que bajan su rendimiento Los equipos europeos Cuando vienen a jugar A Latinoamérica Probablemente los latinoamericanos Suben el rendimiento De los tres últimos mundiales Argentina Alemania Acuérdate 3-2 No polémica 78 En Argentina Volando Tremendo partido Pero cuando terminó El partido Briegel me dijo Menos mal Que nos hicieron El 3-2 Porque si no En el suplementario Terminaba 7-2 Me dijo Eso se lo puedo asegurar Presidente Tenían los gemelos así Nos empataron De dos pelotas paradas Nosotros Jugamos un gran partido Ese día Pero bueno Bueno Equipazo y Rummeni Entró ahí Ese día Que estaba lesionado Nos tiraron 250.000 centros Y Hicimos Hicimos Nos hicieron Dos goles de cabeza Pero bueno Va a ver Va a ver Que Nosotros subimos El rendimiento Y ellos bajan Y Y Y La copa Se va a caer ¿Qué se siente estar al lado Del presidente de la nación Y ser invitado En la copa del mundo Es el sueño de todos Sí ¿Cómo te llamas tú? Vione ¿Y de dónde viene? De Portavilla ¿Cómo se llama usted? Jonathan Javier Sobrando en el medio Ah caramba ¿Número de cédula? No sé Ah Caléntale Pila ¿Qué equipo? Mele Pero ¿Cómo? Predomina Barcelona A ver Tenemos un Emelexista Ah caramba ¿Nombre? Eric Delgado Eric Delgado ¿Equipo? Barcelona Barcelona Vamos ganando ¿Equipo? 2-2 ¿Equipo? ¿Qué sabe? Sangre azul Emelex Ganó Emelex Ah Perdón Perdón Señor Ministro Ya saben Barcelona Señor Presidente Qué lindo gesto ¿No? De haber traído a estos chicos Y haber disfrutado De esta copa del mundo con ellos El gesto no es mío El pueblo ecuatoriano Es con los recursos Del pueblo ecuatoriano Gracias a la invitación de Dilma Nos dieron 5 entradas Y en el avión Pues vinimos con los chicos Y sí, también para nosotros Una alegría Que ellos puedan vivir Esta experiencia única Ella está muy emocionada Y le quiere decir algo hoy A nuestro presidente Muchas gracias Gracias a ti Saca la foto y sabe lo que hay Todos son buenos estudiantes Esa fue la condición Que les gusta el fútbol Sean buenos con los estudiantes Quítame la cara Yo quiero el barrio Increíble Y ya está muñecca 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 ¡Eso! 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 ¡Qué emoción! Se bajó de nuevo el presidente, se bajó de nuevo el presidente a sacarte la foto, impresionante. ¡Impresionante! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Eso! 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 Terminamos el reporte de Pegaso, señores, con el presidente Rafael Correa. Un día con el Presi y con Pegaso. Cosita a la serie. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!